Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todo esto, pues su nombre, el nombre de Jesús, se había hecho célebre. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los demás profetas. Al enterarse, Herodes comentó, seguro que aquel Juan a quien yo decapité ha resucitado. Es que Herodes había ordenado prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan. Sabía que era hombre justo y santo y lo protegía. Cuando le oía hablar, quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Pero llegó el día oportuno, cuando Herodes, con ocasión de su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, que danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Incluso le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué quieres que pida? Ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me traigas en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Así que mandó al instante a uno de su guardia con la orden de traerle la cabeza de Juan. El guardia fue y le decapitó en la cárcel. Trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, que a su vez se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un profeta muere por denunciar las injusticias, los atropellos. Un profeta muere víctima de los juegos de poder, de problemas políticos. Pero principalmente muere por decir la verdad, por poner de manifiesto un adulterio, queridos hermanos y hermanas. Vemos detrás de este relato del Evangelio también la figura de un personaje del Antiguo Testamento, el adulterio de David, el rey Itán. Entonces, vemos aquí que Cristo hace presente una cosa. El Señor hoy, a través de su palabra, nos hace presente la figura del profeta, de aquel que anuncia a Cristo, dando testimonio de la verdad. En efecto, vemos cómo en el Evangelio de hoy se cumple la palabra del Antiguo Testamento sobre la venida de Elías, del precursor. Juan el Bautista muere, muere por decir la verdad, incomoda a las intrigas de este mundo. Tengamos en cuenta que la palabra de Dios, que es el mismo Cristo, que es la verdad, que es el camino, que es la vida, es incómodo para este mundo, queridos hermanos. Por eso la política, por eso este mundo, la mundanidad, escapará. Escapará siempre de la fe. Por eso tenemos que pedirle al Señor que en nuestra vida nos conceda una reconciliación seria entre fe y vida. No un divorcio entre fe y vida, lo que creemos y lo que hacemos. Aquí otra cosa también que es muy importante que diferencia a Juan el Bautista de Herodes es que muchas veces ocultamos la verdad por agradar a los hombres. Vemos aquí cómo Herodes, por defender su honor, su prestigio, pues es capaz de sacrificar la vida de un inocente. Lo mismo que hoy, lo mismo que hoy está pasando en todo el mundo. Cuando se sacrifican la vida de los niños en el vientre de sus madres para agradar a los hombres, para agradar a los hombres. Queridos hermanos, esto es muy importante. La muerte de Juan el Bautista es muy importante para nosotros hoy, para nuestra vida, para nuestra fe, para nuestro cristianismo. No podemos quedarnos en agradar simplemente a los hombres y sacrificar la verdad. Tenemos que pedirle al Señor que nos regale la autenticidad de la fe. La autenticidad de la fe, repito, para que no caigamos en este juego del mundo, en esta perversidad, porque nos pueden gustar las palabras como le gustaban a Herodes las palabras de Juan. Más, en lo concreto, la verdad se sacrificó, como hemos podido ver, a causa de este pecado, del adulterio, que se refiere también al adulterio físico y al adulterio de la fe, de ir buscando otros dioses. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.